Mi nombre es Ernesto Cruz Herrera, agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura por la oportunidad que me brindan al mostrar mi trabajo. Bueno, somos egresados de la Escuela de Artesanía del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Bueno, yo estudié la carrera de ganistería. Posteriormente llegamos acá a Papantla y se nos hizo interesante hacer una propuesta diferente con el material que aquí se produce, como es el guaje y también el sacual o jícara, y de ahí empezamos a transformarlo en artesanías, artesanías de aquí con propuestas de aquí en la zona de Totonacapa y mi trabajo consiste en hacer una propuesta diferente, ya sea en aretes, collares, pulseras y así como utensilios para la cocina. Bueno, los procesos de elaboración, por ejemplo, la jícara, el sacual, o sea, tiene un proceso para llevarlo a cabo a la transformación como es la artesanía. Por ejemplo, cortamos el fruto, lo tratamos, lo ponemos a servir en cal, ¿sí?, por un tiempo determinado, posteriormente lo secamos al sol, unos tres o cuatro días, y posteriormente empezamos a trabajar la artesanía, con imágenes de aquí de la zona del Totonacapa, como son nuestros voladores, imágenes representativas de aquí de nuestra cultura Totonaca. El tiempo en el trabajo va a depender mucho del tipo de diseño que queremos realizar, llevar a cabo. Podemos tardarnos, pueden ser 15 o 20 minutos hasta tres o cuatro días, va a depender del tipo de diseño que queremos elaborar. Y, bueno, hemos tenido la fortuna de que nuestro trabajo se conozca a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos tenido esa gran oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo fuera de nuestro país también. Y, bueno, nos pueden encontrar aquí en Papantla, en el Facebook, nos encuentran como Mistli Artesanías. Agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura por esta gran oportunidad que se nos dio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!